¡Qué! 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 ¡Punto de acuerdo! ¡Qué! Te voy a partir tomada dale, ahora sí, ya... La vida es una tómula, tómala... ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, maízco? ¿Qué tienes? Este, mírame, ¿no me está hablando de mariscos? Que si yo no, marisco Ven nomás tú, güey Soy un unicornio, my little proudie Y quizás ustedes se estarán preguntando ¿Por qué? O tal vez ya somos tan ridículos Que les vale verga y ya ni siquiera se pregunten Ya no me dicen estos. Puede que sea una de esas Ustedes se estarán preguntando en estos Instantes, en estos momentos, en tu casa Comiendo cereal, comiendo tu banana, comiéndote Una torta ahogada Te estarás preguntando ¿Por qué están vestidos de ciertos muchachos? Porque hoy en día las pijamadas son lo esenciales Exactamente, perrazo Y nosotros les vamos a hablar de lo que van a decir las pijamadas Que básicamente Pijamadas unisex Pijamadas unisex Porque muchas morras dicen Las pijamadas son para mujeres nenas Y nos vamos a pintar las uñas Las pijamadas también son para los vatos Y después son para los vatos y para las viejas Para los vatos y para las viejas Una pijamada Conforme va creciendo uno O sea, conforme la edad va avanzando Las pijamadas van cambiando como de principio De dinámicas No, van cambiando de dinámicas Todo empieza así, ok, todo empieza en la secundaria En la primaria ya te quedas a dormir En la primaria te quedas con tu amiguita Pero pues no hace nada No, no unisex, en la primaria no son unisex En la primaria son femeniles y varoniles, no? Lesbicas No, pero en la primaria no En la primaria están las muchachitas de que hay que juntarnos Y nos leemos los horóscopos Y hacemos bombones asados Y hacemos té de manzanilla Té de manzanilla y se juntan, no? Y vamos a ver la revista tu que sale a Miranda en la portada Y así se juntan las murillas Y le dicen a la mamá de Verónica Porque Verónica es la perra de apellido de las amigas Que tiene la casa más grande Pichicamón con docel de las princesas Piches literas para... Para los invitados Una cama que solamente está llena de peluches Porque a ella le gustan su cama de peluches A ella le gustan los peluches así Y ustedes se preguntarán por qué ¿Por qué pasa esto? Porque llega el momento en el que dices yo quiero saber más de ti Yo quiero saber más de aquella persona Y empiezan de morritas, no? Ya salen ahí van las morritas Eso pasa en la primaria, pero ya en la secundaria Ya es de la edad de la punzada, Paine Y eso no significa que se agarran a hacer cochinadas, no? No, no, pero ya platican Ya platican Un poco más elevado de tono, no? Exactamente, ya platican un poquito más de El otro, ya te digo, del Pedrito ¿Qué onda vas haciendo? Me agarró una pompi Y toda la... No, pero la secundaria es la secundaria Que yo iba a dar a mi poder, gran perrazo Porque la secundaria era varonil Es que hoy en día, hoy en día en la secundaria Las morrillas, este... Quizá nosotros los vemos y decimos, bebé Estos escuincles Pero nosotros a su edad Ya nos punzaban En la secundaria andabas de fajecito en el cine Sí, ya, ya, ya Y que la dejabas fuera de su casa y de todos modos Un fajecillo fuera antes de entrar Un fajecillo Un agarrón de pompi Un caldito Un caldo Pero todo se va elevando Eso ya pasó entre primaria y secundaria, no? Y viene la prepa, viene la prepa Y por así viene lo chido Ya cuando... Pues ya muchos ya hicieron su primer introduce Introduce your name for name Exactamente, ya cuando usted Introduce your name Por primera vez Por primera vez rompió una cereza Rompió una cereza Rompió ese bubaló Y tronó el bubaló Y tronó el lejote Y se comió ese centro líquido Este... Ya pasa eso Ya pasó, ya Ya en la prepa ya empiezan los unisex Por lo general, exactamente Por lo general Ya en la prepa ya se empiezan a mezclar Ya... Por ejemplo, ya fue la primera vez que yo salí de viaje con mis amigos Y ya era amigos y amigas Y muy que... Ay, la niña es en este cuarto La niña es en este cuarto Y en la noche Ya es un garimpeo Ahí ya empieza lo mixto Ya es unisex Por así ya Para hombres y para mujeres Todos ahí Y ya empieza... Ya Verónica ya creció cabrón Ya salieron la chichi Ya empezamos a jugar botella Ya... Ya juegan botellita Ya... Ya se dan sus primeras caldeadas Y es cuando comienza este... Pues ahora sí que empiezan los agrosos, ¿no? Ya dejaron atrás los horóscopos Y ya ahora es... Puro jugar dinámicas Vamos a parar a la gallinita ciega Vamos... Te vamos a poner... Una... ¿Cómo se le dice? Una mascada en los ojos Para que no puedas ver Y vamos a apagar las luces Y nos vamos a esconder en equipos ¡Ja, ja, ja, ja! Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad No sé cómo eran las pijamadas en Sayula Ah, pasa En Sayula eran pijamadas este... Chidas Llévense una baraja Llévense unos dados Llévense... Este... Pues qué más... Un Twister, güey Un Twister Un Twister El Twister es altamente recomendado Avalado por los Shotgun Desde la mismísima República Checa Exactamente Ya estoy pensando en mandar a hacer merch Que sea nada más un tablero de Twister Vamos a mandar a hacer un Twister de los Shotguns Mano derecha En la rodilla del Piña Mano derecha Fájate la burrita ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, sí Ya, sí Lo vamos a hacer ya Al grano Pero sí queremos hablarles un poquito de... Pues todas las pijamadas que pasan Este... Ya conforme vas creciendo Ya... En la universidad Ya... Ya... En la universidad Ya se marcan Y deciden Oye, qué pedo, ¿me puedo quedar en tu casa? Y deciden Pues sí, pero es que... Ándale Sí quisiera, sí quisiera Bueno, pues me vas a poner un cojidón Pero no... Sí, sí te lo pongo Órale, pues Y ya llegas Y ya le pones un peinadón Y pues ya salmó, ¿no? Exactamente En la mañana se despiertan como civiles Hacen una taza de café Cada quien se va a su chango O a su universidad O... O a su casa, ¿no? Conforme vas creciendo Este... Pues acaba la ilusión así como De la Navidad No sé qué de chavos Pero la Navidad existe, Santa Claus existe Exactamente Vamos a tener villas 5 este año también Pero no, o sea, realmente O sea, los pijamadas van subiendo de tono Conforme va creciendo uno Y no significa que sean solamente por coger También, o sea, yo he tenido pijamadas con mis amigas En las que nomás chismeamos En las que nomás... Nomás cotorreamos Porque ya llega el punto de amistad De que tus amigas son tus amigas de verdad Y no te las quieres coger, ¿sabes? Exactamente Y a tus amigas ya... Ya pues solo quieres cotorrear con ella ¿Y qué pasó? El Pedro es un puto ¿Qué? ¿Cómo que es un pedo? Todos los hombres somos unos putos Somos unos putos todos Y este... Y también, déjame te digo Una fogata cabrón Ahora para las épocas de sembrinas En una pijamada Te va a climatar todo al 100% Exactamente Te va a ir aflojando Lo que van siendo pues... Pues como los músculos Van a reducir... Y si ves que no quiere aflojar Échale una pastillita yumina Así vas a creer No se creer No se creer No se creer No es cierto No es cierto Eso no es cierto No se creer Pero no, este... Si, chavos Este, yo sé que todos quieren hacer ese... Introduce your username Ajá Pero no, no, no siempre hay que llegar al clavo, ¿no? Primero llega con la muchacha Platica, conózcanse Y... Y si la burra accede Al primer instante Pues hazlo Si no, pues trabaja Se chinga y se duerme No, tampoco Quien le está obligando a nadie Le está pudiendo disminuir a nadie Lo que va a pasar es lo siguiente Tienes que escoger siempre Una pijama bien cool Una pijama cool Exactamente O sea, por ejemplo, si nosotros llegamos así a una pijamada Llegamos... Vamos a picar Aquí, mira, ya vemos listo Vamos a peinar Vamos a peinar No llegues con tu camisa de cómics No llegues con tu camisa del PRD Exactamente Tu shorts Nike Hace siete años Estos... Ah... Una chacla de una y otra chacla de otra No llegues así, este... Échenle ganas Que sabes que la pijama es en una semana Este... Vaya y compras en unos boxeos chidos, aunque sea O mínimo, ve con el sastre Si todo Ves que todo se llama desde un mameloco elegante Tu vas con el sastre Y dices, mira, yo... Yo... Quiero un mameloco de Gotsuki Y te lo arman Y hay muchos rústicos Que lo puedes armar, mil maneras Y si no, pues vas y buscas un video de Miranda O de Yuya Y fácilmente lo vas a encontrar No sabe a ver cómo hacer mamelucos Si no roba en microondas ¿Vale? Seguro en un jara Te preguntaste Pero también llévese su puto cepillo de dientes, perrazo Porque es importante Este es un consejo Real Llevese su cepillo de dientes Porque en la mañana todos nos tufa la bocina Entonces Si te dormiste Acaramelado Cuchareado, perrazo Y... Y... Y a todos nos tufa Y tú te preguntarás A mí no es cierto, a mí no me bufa Si, de repente te digo por qué Porque cuando estás dormido Tus órganos Tus órganos internos El hígado y todo eso Tú cuando vas a la carnicería Como huele Así más o menos huele tu boca Porque son órganos Que no se trabajaron Durante todo el día Exactamente Y están bufando Y pues te va a bufar Y por eso les traemos la explicación Nada más para avisarles Que este sigue siendo un canal educativo Que nos visitamos los mariscos, no? Talco para los pies Talco para los pies Talco para los pies Si te rugen las patas Este... Échate dos, tres días Un talco, este... Intensivo Exactamente Intensivo Desde que anuncia Lolita ¿Lolita quién es? Cortés Lolita Cortés No, la de la información Lolita Yala De ese que ponga Lolita Yala Ese me lo pones Para la unicomicosis Ese, 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 ese Te pones este... Y pues ya nada Y una pijamita chile Si de plano estás muy feo Llévate un amuleto Venden muchos amuletos por ahí Este... El mercado Corona Un mercado de esos, no? Un mercado de magia negra Un mercado de magia negra Este llega y le dice Deme un amuleto Deme un amuleto Porque no agarra ni fiado Exactamente Entonces, Fanny, déjame te digo Este... Que pues ya mucha pijama Mucho todo Queremos agradecerle a Sandy Cohen Que pues nos prestó Estos hermosos atuendos Exacto Que veo precioso Si de perrazo Que pasa si le hago así Ahhhh Las playeras de perrazo Las playeras de perrazo Las playeras de perrazo No, no, no No, no No, no No, no Las camisas de perrazo Muchos de ustedes nos lo están pidiendo Este... Les recordamos que ya están en línea Online Everybody Everybody Si me concho Están en el... De nuestros amigos de Goliat Ahí pueden encontrar Ahora sí que varios modelos Que tenemos del perrazo Hay tres modelos diferentes de playeras Y está el disco físico De Rancho Punk Te lo mandamos a tu Que has enviado a todo el mundo Que si vives en Venezuela Le va pa' su casa Que si vives en Argentina Porque nos preguntan mucho Va pa' su casa Que si vives en Colombia Va pa' su casa Que si vives en Perú Va pa' su casa Que si vives en México Rueda por nosotros Este... Si Para todos lados hay envíos Que también les recordamos Las gorras de... De perrazo Las gorras de perrazo Nuestros amigos de Brave Fact Estaban apareciendo Las anotaciones Estuvieron apareciendo durante todo el video Estas tiendas en línea Si no los links están aquí abajo En la dirección Si son millennials Que es la tablet Que es el typhoon Que en el... Que en la tablet En la tablet En el MP3 Este... Si vayan Entonces les recordamos Nuestros amigos de Goliat Se encargan de nuestras playeras Hermosas de perrazo Y los discos Y nuestros amigos de Brain Fact Se encargan de las gorras de perrazo Exactamente Ellos te las mandan hasta tu hogar Y este... Tenemos un aviso parroquial Al final del video van a estar apareciendo Los Flyers Exacto Guadalajara Nos vemos este... 14 de diciembre El miércoles 14 de diciembre En el Rock and Life Con Cuerda y Bye Bye California Nos vemos para echar este... El último show del año de Shotgun Exactamente Ya de este año Ya vamos a descansar unos pequeños días Este... Porque el que viene Vienen muchas fechas Si, ya vamos a Tijuana Vamos a Monterrey Muchas fechas, muchas fechas Ahí viene Ahí viene Ahí viene sorpresa Y el 8, el 8 de diciembre Nos vemos que es pasado mañana Nos vemos en el Cajadura De la Ciudad de México La entrada es totalmente libre Nada más con su IFE La Cheve está a 20 baros De 8 de la noche a 10 de la noche Es para mayores de edad Para mayores de edad Este... Va a estar en Lenovo y aparte va a estar Zeus vs Atlas Este... Ahí los vemos Es gratis No hay excusas Si tienes 18 y ya te salen pelandres Exactamente Recuerden que su banda favorita No reciban horarios Entonces vamos a tener nuestra mesita de merch Para que vayan Y este... Y nos compren Para que lleváramos una guinada Y comprenos todos son Ahora si que nos vemos Para la próxima Pai y yo ya les estoy diciendo Que nos vemos para la próxima Bye Bye Bye